El Sevilla vence en el derbi de la capital y se asienta en la tercera posición. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy analizaremos la victoria del Sevilla de Julen Lopetegui en el derbi de la capital. Los sevillanos cojaron un partido muy completo y esos tres puntos le vienen de perlas para sentarse en la tercera posición en puestos Champions. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Volví al fútbol, volví a la liga y qué mejor forma de hacerlo si no que con un derbi clásico nada más y nada menos que entre el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club. Una de las rivalidades más potentes, más intensas de la historia del fútbol. Los de Lopetegui llegaban con la misión de llevarse los tres puntos y asentarse en puestos Champions, mientras que los de Rubí buscaban una victoria que bien le viniera bien, perdón, para reengancharse en esa lucha por ir escalando posiciones y acercarse a Europa. Los de Lopetegui, como ya hemos comentado, fueron en mi opinión los claros dominadores durante todo el encuentro y al final pues se llevaron esos tres puntos que hicieron tanta justicia. Así que bueno, vamos a ir repasando las alineaciones. Jure Lopetegui salía con su clásico 4-3-3 con Badlick en portería, defensa de cuadro con Jesús Nava como lateral derecho, centrales Diego Carlos y con D y lateral izquierdo Reguilón. Centro del campo un tributo que estaba conformado por Fernando y comitéores Joan Jordan y Oliver Torres y arriba banda derecha Lucas Ocampo, banda izquierda Munir y arriba Luz de Jong. Por parte del Betis pues bueno, salía también con el mismo esquema, ese clásico 4-3-3 que está utilizando Rubí y bueno, teníamos a Joel en portería, defensa de 4 con Emerson, Bartra, Sidney y Alex Moreno. Un centro del campo formado por Guido Rodríguez, Aleñá y Sergio Canales y arriba teníamos banda derecha Fekir, banda izquierda Tello y arriba Borja Iglesias. El encuentro como ya hemos mencionado pues, pese a que el Sevilla en mi opinión fue el claro dominador del encuentro pues le costó quizás entrar un poco en el partido. Los primeros minutos pues estuvieron prácticamente disputadísimos y no fue hasta el minuto 9 cuando un derechazo de Lucas Ocampo en una gran jugada personal pues se topaba con la cruceta de Joel Robles. El partido pues eso, un constante dominio sevillano, algún intentona por parte del Betis pero que bueno, que prácticamente a Tomás Basli no lo vimos en todo el partido. Vaya, el Betis por su parte pues no inquietó la meta de Basli en todo el partido, no dejó ninguna parada así clave. Y bueno, como os he dicho eso, dominio sevillano durante la primera parte y pese a que, como os he comentado, pues todas las intentonas llegaban del lado rojiblanco con Jesús Navas y Reguilón con dos auténticos puñales encontrando una autopista y muchos centros pero que bueno, tanto Luz de Jong como el resto de delanteros sevillanos pues no terminaban de materializar. El Betis por su parte pues, como os he dicho, se quedaba repliegado atrás y a base de contras lanzadas por Alinear o Sergio Canales pues intentaba llegar a la meta rojiblanca pero sin éxito. Pese a que os he dicho que como que mandó el Sevilla en la primera parte pues bueno, el resultado fue 0-0 y con ello eso llegó al descanso. Ya en la segunda parte pues bueno, al igual que pasó el día del Dortmund, el Bayern, que lo repasamos en ese vídeo pues bueno, una vez más, un error arbitral, un penalti que a mi entender está muy en entredicho un penalti de hecho que se pita en uno de cada 10 pues bueno, una vez más, de nuevo, viendo el historial que ha tenido el Betis en la mayoría de los derries pues volvió la mala suerte a caer del lado verde y blanco. Un penalti que para mi entender no era, pero bueno, que fue señalada a Val a Valtra, perdón, y en el momento 56 pues Lucas Ocampos ponía de penalti el 0-1 un auténtico jarro de agua fría para los verdes y blancos que pese a que no llegaban con toda la claridad posible, perdón, a la meta de Vazlid pues bueno, sí que es verdad que estaban defendiendo bastante bien. Un penalti mucho que una vez más ponía a los sevillanos por delante el 1-0 Lucas Ocampos pero lo peor de todo es que en el minuto 60 un córner botado por Jesús Nava era peinado en el primer palo por Cundé y Fernando pondría el 2-0 en prácticamente 5 minutos el Betis había tirado el partido por la borda. A raíz de esto pues bueno, el Betis dio un paso adelante, también Rubi movió un poco la pizarra y los cambios que hizo sacando tanto a Joaquín como a Diego Alainez y a Loren pues bueno, le dio un poco de vitalidad al cuadro verde y blanco y parece que a raíz de esos cambios pues como que volvió a meterse en el partido. aprovechó esos cambios para intentar muchas internadas y muchos contragolpes y bueno, ahora sí que se veía la beta de Marley un poco más amenazada, perdón. Pero bueno, sin embargo, parece que no era el día de los verde y blancos y no llegaron a materializar ningún gol. Y el Sevilla por su parte pues se quedaba también replicado atrás y aprovechando sus jugadores tan veloces, también sacó en la segunda parte del Nesiri, pues bueno, intentaba también a la contra meter el tercero, pero bueno, tampoco tuvieron mucho más éxito. Así que bueno, el Sevilla intentó controlar el partido como os he dicho y el Betis pues se limitaba a eso, a lanzar contras y tal, a ver si con la individualidad de sus jugadores como fueron Fekir y Joaquín, que esos fueron los que estuvieron más inspirados, pues eso, intentar meter ese gol que nos metieran en el partido. Sin embargo, pues es un choque que a raíz del 2-0 en mi opinión prácticamente se acabó, pese a que el Betis parecía que podía llegar a intentar maquillar el resultado o incluso remontar, pero bueno, no fue el día de los véticos como os he dicho. Así que nada, final del partido, derbi para los sevillanos por 2-0 y bueno, tres puntos importantísimos para sentarse en la zona de Champions. Esta victoria probablemente sea un punto de inflexión para ambos conjuntos. El Betis esperaba que con esa victoria logra relanzarse y cambiar la dinámica del equipo, que ha sido bastante irregular durante toda la temporada y por su parte el Sevilla. Que en algunos momentos, Jules López, que había estado en el entredicho, pues bueno, esta victoria le viene de perlas para despejar cualquier duda y a sentarse en los puestos de Liga de Campeones. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta mini crónica os haya gustado mucho y ya sabéis, dejadme en los comentarios vuestras valoraciones del partido y si eso, qué once quizás hubierais puesto vosotros. Y bueno, ni nada más. Ya sabéis, suscribíos a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.